Recortando a Sandro con esta canción, Penumbras La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y hizo en tus ojos estar él también Tu boca sensual peligrosa Tus manos la dulzura son Tu aliento fatal fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Ternura que sin prisa cura Caricias que brinda el amor Caprichos Muy despacio dichos Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Te quiero Te quiero Y ya nada importa La vida La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 ¡Gracias!